Contra otros ciudadanos nicaragüenses. Estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua dijeron el jueves que ya no quieren continuar dialogando con el gobierno del presidente Daniel Ortega, a quien le exigen que deje el poder, pero se dicen dispuestos a escuchar las peticiones de otros sectores de la sociedad. Los Ortega Murillo han dejado claro que no tienen ninguna intención de abandonar la silla presidencial, sin embargo, el pueblo heroico y poderoso de Nicaragua grita con monstruos contundente, basta ya. En tanto, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó el jueves a Nicaragua, sumida en una aguda crisis política y social, con protestas ciudadanas que desde hace un mes dejan 58 muertos y unos 500 heridos. La presencia de la CIDH fue una condición de la Iglesia Católica, estudiantes y otros sectores para continuar el diálogo el viernes con el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. La comisión recabará testimonios de estudiantes, personas y familiares que han resultado afectados en las protestas. Las manifestaciones comenzaron por estudiantes que se oponían a una reforma de ley de pensiones, que luego fue retirada por el gobierno. Pero ante la dura represión, distintos sectores de la población se unieron a las protestas de reclamo de democracia y libertad.